Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con los partidos de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Manchester City derrotó por la mínima diferencia al Atlético de Madrid con anotación de Kevin De Bruyne al minuto 70. Así que aún queda un gran partido en el Wanda Metropolitano. Por su parte, Liverpool prácticamente sentenció la eliminatoria al derrotar 3x1 al Benfica como visitante. Anotaciones de Conate, Sadio Mané y Luis Díaz. Cómoda ventaja para llevar a Anfield la próxima semana. El día de mañana, Real Madrid visitará al Chelsea y el Bayern a la Villarreal. Como ya sabemos, Ángel Di María saldrá del PSG a final de temporada. Y la Juventus de Turín lo tiene en la mira como el sustituto de Paulo Dybala. El jugador del PSG llegará libre este verano. Y Dybala también se marchará gratis. Así que es hombre por hombre. ¿Qué les parece este movimiento? Te leemos en los comentarios. El Manchester United se prepara para dejar salir a Paul Pogba a final de temporada. Que es cuando expira su contrato. Lo más probable es que se marche a la Juve. Por su parte, el United piensa en Chaumeni como sustituto. El Tottenham quiere quedarse a Kulusevski. El futbolista ha marcado dos goles y ha dado cinco asistencias en sus primeros 12 partidos. Así que los Spurs han decidido ejercer su opción de compra de 25 millones de libras a final de temporada. Buen dinero que les va a caer a la Juventus para seguir reconstruyendo al equipo. El Liverpool está a un punto del Manchester City en la lucha por el título de la Premier League. Y aún quedan ocho jornadas. Pues bien, Jurgen Klopp dejó claro su deseo por ser campeones. Podemos jugar mejor al fútbol, pero tenemos que hacer nuestras cosas. Confesó. Dichas declaraciones demuestran que el entrenador aún espera más, sobre todo en las últimas jornadas. Por cierto, en cinco días el Liverpool y Manchester City se enfrentarán. Este partido podría definir el título. Te dejamos la pregunta del día. ¿Quién crees que gane? ¿Liverpool o Manchester City? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Al momento de grabar este video, a la Real Madrid le quedan unos minutos antes de viajar a Londres para enfrentarse al Chelsea. Un viaje en el que no estará Carlo Ancelotti. El técnico no irá con el resto de la plantilla. En la tarde se le realizará otra prueba PCR. Y si todo sale bien, viajará a primera hora del día de mañana. El coronavirus le está durando en su cuerpo más de lo esperado. Karim Benzema, delantero de la Real Madrid, se sincera en una entrevista en Elkip sobre el posible fichaje de Mbappé. Dijo lo siguiente, me gusta jugar con él en la selección y me gustaría jugar con él en el club. Creo que marcaríamos el doble de goles o tal vez el triple. Con Mbappé, me entiendo bien en la selección porque sabemos lo que va a hacer el otro. Benzema también confesó que le enseñó a Vinicius a tomar las decisiones correctas. Hoy desborda sabiendo si marcará, se entrará o entrará. La única diferencia es que ahora toma las decisiones correctas. Él piensa, esto es lo que enseñé. Confesó el francés. Hablando de Mbappé, desde el diario AS aseguran que su fichaje por el Madrid está hecho y el PSG está muy nervioso con la situación. Si quisiera quedarse en París ya habría renovado hace tiempo. Vaya dupla que hará con Benzema. Para todo el mundo será una sorpresa si decide quedarse. Y más con la eliminación en Champions. Aunque según la prensa francesa, el Emir de Qatar pondrá a disposición todo el dinero necesario para convencer a Mbappé de que se quede siendo el jugador mejor pagado del mundo y ponerlo como el centro del proyecto de la próxima década. Por otra parte, Emmanuel Macron, presidente de Francia, también le ha pedido que se quede. Francia no quiere dejar ir a su mejor talento. El joven futbolista está recibiendo demasiada presión por todas partes. Veremos si logra aguantar. Por otra parte, Le Parisien pone en duda la continuidad de Messi y Neymar en el cuadro parisino. Ninguno de los dos atacantes tiene contenta a la afición parisina y la prensa sigue colocándolos fuera del club a final de temporada. Lo cierto es que el PSG no puede deshacerse de su tridente. Es imposible que suceda eso un mismo verano. Así que si se marcha Mbappé, tendrán que quedarse con Neymar o Messi 100% seguro. Mauricio Pochettino fue preguntado por la pitada que recibió Sergio Ramos. Es una consecuencia de la frustración y la decepción de la eliminación en la Champions League. Pero Sergio es un gran campeón con los demás jugadores de la plantilla. Declaró. Brannett, representante de Gareth Bale, concedió una entrevista donde habla del estado físico de su jugador. Bale se queda siempre en el banquillo. Así que habrá que preguntarle por qué no juega el señor Ancelotti. Es imposible que juegue mañana ante el Chelsea. Si los aficionados le hubieran transmitido cariño, todo habría sido diferente. En unos años se va a arrepentir. Espero esta temporada se despidan de él como merece. Declaró. En más información, Andor Paredes, centrocampista del PSG, sufrió una lesión en la inserción del abdominal y el aductor. Así que tendrá que ser operado y estará aproximadamente dos meses fuera de las canchas. Esto levantó las alarmas en la selección argentina. Incluso el médico de la selección viajará a París en las próximas horas. Terminamos con la selección mexicana. Uruguay reemplazará a Argentina como rival de México antes del mundial. Incluso la selección charrua espera enfrentarse también a Estados Unidos como preparación para Qatar. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.